Gracias a un espectacular arranque de campeonato, el Fútbol Club Barcelona de Ernesto Valverde ha disipado de un plumazo las posibles dudas generadas al inicio de la temporada. Pleno de puntos, nueve goles a favor y ninguno en contra. Unos números casi inmejorables y que le upan como flamante líder de la Liga Santander. Los culés defenderán esa primera plaza en el Coliseum Alfonso Pérez, ante un Getafe que también está sorprendiendo para bien en su regreso a la mejor liga del mundo. Los azulones ya han demostrado que a pesar de su condición de recién ascendidos, no serán ninguna cenicienta en esta campaña y han competido a un nivel muy alto en los tres partidos que llevan de torneo. Aunque es en su propio estadio, donde precisamente el cuadro que dirige Pepe Bordalás no ha logrado sumar ni un solo punto. Algo que el Geta intentará revertir frente a uno de los visitantes más incómodos de la Liga. Pero reforzado tras su épica victoria en el histórico primer derbi en la máxima categoría ante el Leganés. El Barça viene también de llevarse un derbi, el de la ciudad con Dal, con goleada incluida y un dulce debut para Ousmane Dembélé. El líder quiere seguir con su racha triunfal ante un sorprendente Getafe que no está por la labor de regalar más puntos en el Coliseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!